¿Cómo te apoyamos a proteger tu talento? Acompañamos a tus colaboradores en los momentos más importantes. En la atención de una urgencia médica, para programar una cirugía, durante las altas hospitalarias, para realizar trámites de reembolso, en los trámites funerarios y en la indemnización de sus pólizas de vida para familiares. Periódicamente, analizamos la siniestralidad para optimizar la administración de tu póliza de grupo. Llevamos a cabo negociaciones especiales con las aseguradoras, para contribuir con el bienestar de tus colaboradores a través de programas preventivos, jornadas de salud, capacitaciones y material para su salud física y emocional. Y finalmente, tienes a tu disposición nuestra experiencia de dos décadas en la atención de siniestros complejos, de gastos médicos y accidentes. ¡Seguimos cerca de ti! ¡Seguimos cerca de ti!